Toda guerra tiene un elemento comunicacional importante. La invasión israelí a la Franja de Gaza es un ejemplo de esto. Seguramente muchos recordarán cuando Estados Unidos invadió Irak en el año 2003. Las imágenes que llegaban de Bagdad eran lucecitas de colores, casi como en un videojuego. Lo que no se veían eran las víctimas de los bombardeos. Esto estuvo meditado, pensado, aprendido principalmente de la guerra de Vietnam. No hay que mostrar víctimas, en particular porque al público estadounidense no le importan las víctimas o porque no las quiere ver. No le importan las ajenas, no quiere ver las propias. Fue una lección aprendida de la guerra de Vietnam. En la reciente invasión israelí a la Franja de Gaza, el elemento comunicacional está claro que es importante. Por eso, en la breve tregua que hubo entre los palestinos y el ejército de Israel, los periodistas llegaron, filmaron, sacaron fotos y difundieron en el mundo lo que produjeron los bombardeos masivos de Israel día y noche sobre las ciudades palestinas. Y lo que se vio es destrucción. Destrucción masiva de edificios, de calles y, por supuesto, en los escombros cadáveres. Por eso la cifra ya se ha elevado, la de muertos, principalmente de mujeres y de niños, de civiles, porque las principales víctimas en esta guerra, como en tantas otras recientes, son los civiles. Por más que el ejército israelí trate de decir que en realidad no busca afectar a civiles, las principales víctimas son las civiles. Claro, las imágenes muestran el horror y ahí llega la parte política del conflicto y para preguntarse cuál es el objetivo político. Porque además hay que recordar que no es solamente la franja de Gaza, sino que en Cisjordania, el otro territorio donde los palestinos quieren construir su Estado independiente, todavía está ocupado por el Estado de Israel. Allí hay una dirigencia política que gran parte del público occidental considera moderada, con la cual hay que negociar. Israel tampoco está negociando con ellos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué se está buscando en la franja de Gaza más allá del horror y la muerte? Y frente a esto, parece no haber respuesta.